Qué lejos que están Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de estar cerca del gran libertador, el general San Martín, ¿no? De todos los que fueron sus valores, de todo lo que fue, por ejemplo, la hombría de bien del general San Martín. Pero voy a hablar de otro grande de la historia argentina, como es Don Juan Manuel de Rosas. Don Juan Manuel de Rosas es un hombre súper querido en el peronismo, más que nada. El peronismo adora a Rosas. Axel Kicillof, por ejemplo, se mostró en la provincia de Buenos Aires, el gobernador, al lado de un gran cuadro de Rosas, como si fuera su norte a seguir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ok. Me estaba acordando, Rosas tenía una estancia en Monte muy importante. Rosas, un hombre de campo, supo escribir un gran libro que era el manual del estanciero, el manual que debía seguir cualquier estanciero, donde estaban puestas las normas también impuestas a los peones de campo y a aquellos que administraban las estancias. En una de esas normas había una que era la ley del cuchillo. Él impuso lo que se llama la ley del cuchillo, en el cual era castigado con pena de azotes aquel hombre de campo que saliera con un cuchillo los sábados y domingos. Porque decía Rosas en el libro que el gaucho que no estaba trabajando estaba peleando. que sábados y domingos los peones de campo, con toda la plata que ganaban, con los jornales que ganaban, se lo gastaban la pulpería en tragos, se emborrachaban y con los facones se peleaban la pulpería y se mataban entre ellos. Corría más o menos la segunda década del 1800 aquí en la República Argentina y en la estancia Los Cerrillos, el dueño era Juan Manuel de Rosas. Un día él estaba mateando con encarnación escurra y sale de su rancho de la estancia con el cuchillo y un hombre de su campo, uno de los encargados de su campo, lo ve a Rosas con el cuchillo en la mano, con el facón y le dice, discúlpeme, don Juan Manuel, hoy es domingo y usted tiene el cuchillo. Tiene razón, debo ser azotado. Y le da la orden a uno de los hombres más bravos de su peonada a que le dé los diez azotes y recibe los diez azotes. Y la orden era del general, si no me sacás sangre con los azotes, la sangre te la voy a sacar yo. ¿Por qué cuento esta historia? Porque fíjense el comportamiento del presidente Alberto Fernández. Él firmó un decreto donde decía que nadie podía moverse de casa porque si no era un delincuente que estaba transmitiendo el virus y debía ser penado por eso, por infectar al resto. Él y su mujer armaron un cumpleaños en la Quinta de Olivos cuando no se podía. Si Alberto Fernández se hubiera comportado como don Juan Manuel de Rosas, él mismo se hubiera denunciado por el delito cometido. Pero no eligió echarle la culpa a Fabiola, a mi querida Fabiola. Y la que armó el cumpleaños es Fabiola. Mire si don Juan Manuel de Rosas le hubiera echado la culpa por su cuchillo a Encarnación Escurra. No ocurrió. No ocurrió. ¿Se dan cuenta la diferencia de valores que hay entre unos y otros? ¿Se dan cuenta por qué la palabra del presidente vale cero o menos diez? ¿Se dan cuenta por qué la palabra del presidente estaba devaluada ya con el vacunatorio VIP? Mire si la culpa en el vacunatorio VIP la tuviera la jeringa. Porque son capaces de echarle la culpa a la jeringa. No, el presidente que hizo en ese momento le echó la culpa a Ginés. Andate, Ginés. Pero soy tu amigo. Andate igual. Sobre la reforma judicial. Le echó la culpa a Lozardo, a su amiga de la vida. Ese es Alberto Fernández. El hombre de los valores que te manda a la parrilla en la primera de cambio. No le importa si sos la mujer y si la mujer está embarazada menos. Porque supongamos ahora que Fabiola está embarazada. ¿Mandarías a la parrilla a tu querida embarazada? Creo que no. Me parece que no. Pero bueno, es capaz de entregar a su mujer, a su mejor amiga, a su mejor amigo, a cualquiera con tal de conservar su lugar. Por eso digo, qué lejos está Alberto Fernández de ser don Juan Manuel de Rosas.